Ya no puedo más Y desde matándose, el mundo acabándose Y la vida pasándome Ya no puedo más Quisiera aumentar la fe, no será fácil, yo sé Pero lo trataré No más peleas, no más discusiones No más asesinato ni abuso de menores No más falsedad, no más hipocresía No más abuso de poder y de la policía No más tristeza, no más dolores No más engaños entre tantas religiones No más enfermedades, no más pobreza No más angustia ni dolores de cabeza No más violencia, no más violaciones No más esos políticos que son unos No más rechazo, no más traición No más abuso, injusticia y corrupción No más guerra, no más ignorancia No más gobiernos llenos de ignorancia No más mentiras entre la sociedad No más discriminación ni mediocridad Ya no puedo más Y de malándose, nunca acabándose Y la vida pasándome Ya no puedo más Y si no aumentas la fe, no será fácil, yo sé Pero lo trataré No más secuestro, no más terrorismo No más condiciones por el imperialismo No más más fuso, no más maldad No más divorcio por infidelidad No más burlones, no más desaprieto No más mentira ni falta de respeto No más robo ni criminalidad No más diferencia por la igualdad No más droga, no más adición No más veneno ni contaminación No más lágrimas, no más lamento No más herida de corazón y sentimiento No más big gay, no más reggaetón No más virus, no más fornicación No más fidel, no más Osam Ya no puedo más Y de malándose, nunca acabándose Y la vida pasándome Ya no puedo más Y si no aumentas la fe, no será fácil, yo sé Pero lo trataré No más estupideces, no más alfabetos No más mentalidades que le faltan el respeto No más inocidio, no más ignorancia No más pesadillas, recordando tu infancia No más alicate, no más pichote No más de esos que te vuelan el cocote No más chotas, no más guillao No más to' los potes, llegan disfrazado Ya no puedo más Y de malándose, nunca acabándose Y la vida pasándome Ya no puedo más Y si no aumentas la fe, no será fácil, yo sé Pero lo trataré Esta canción es dedicada Pa' todo aquel que todavía tiene fe Y cree Que este mundo puede ser un mundo, pues, mejor Diferente Pa' todo aquel que cree que Su sacrificio no fue en vano Que cree que este mundo, pues, por Dios fue creado Mano, mano mía Si te desagrado Evolucionista Descontrolado A ver los ojos, mi hermano Que se recogerá en sus manos Tiene que ser religioso, ni nada Porque yo no creo en la religión Yo creo en mi señor Mi señor